Vamos a tomar contacto con otro de nuestros móviles, en este caso Valentina, con la información respecto de un hecho policial y de allanamientos que se llevan a cabo en Barrio El Perejil. Adelante Valentina, contanos qué está pasando. ¿Qué tal? Buen día, exactamente. Nosotros vinimos en esta ocasión hasta el Barrio El Perejil de la ciudad de Paraná porque se están desarrollando en simultáneo 10 allanamientos. Hasta el momento ya han secuestrado estupefacientes, armas y cartucherías. Pero si les parece, vamos a conocer más detalles de la mano del director de investigaciones, Ángel Ricle, quien me acompaña en estos momentos. Y bueno, consultarle cómo se está desarrollando este operativo. Bueno, buenos días. Y como usted bien decía, en relación a esta serie de procedimientos encomendados, en este caso por la Fiscalía a cargo del doctor Laureano Dato y la doctora Zain Paul, quienes son los que intervinieron en esta investigación. Y recomendada la dirección de investigación, en este caso, están trabajando en las distintas áreas de la dirección de investigación, en la división de homicidios, en la división robo y hurto, que hicieron un trabajo en conjunto en colaboración de las otras áreas y los grupos especiales, en este caso, que están trabajando dependientes de la dirección de operaciones de seguridad, la comisaría de la jurisdicción. Y de ahí, bueno, como usted bien decía, son 10 procedimientos. Lo que le puedo adelantar, por el momento, hay dos personas detenidas, una masculina y una femenina. Mayores de edad. Mayores de edad, las dos. Se están secuestrando, bueno, más de medio kilo de marihuana, de acuerdo al resultado que está dando personal de toxicología, que está trabajando en el lugar. Tenemos varios envoltorios de cocaína, de acuerdo a lo que nos están informando personal especializado, cartuchería, bueno, teléfonos celulares y otros elementos que se van a poner a disposición de la fiscalía. ¿Cuál es la investigación que impulsa estos operativos? Digo, ¿es algo de vieja data? Bueno, lo que impulsa estos procedimientos fue una investigación, como dije, de acuerdo al trabajo realizado por la fiscalía, donde se encomendó una problemática que viene hace meses de acá, en este barrio, donde hay familias que se han enfrentado, tal y así que ha habido heridos por disparos de armas de fuego y las recomendaciones de búsqueda de armas de fuego. Bueno, ¿cómo sigue la causa? Bueno, esto todo, por supuesto, todo se va a poner a disposición de la fiscalía y, de acuerdo, ya hablamos de un arma de fuego, se van a peritar y, bueno, todo a disposición de la fiscalía y, por supuesto, de acuerdo también a lo que van aportando los vecinos que han estado involucrados en estos hechos. ¿Cuál es la situación de los detenidos? ¿Cómo están involucrados, digamos, en la causa? Bueno, nosotros, de acuerdo al trabajo que se realiza investigativo de calle que hace la Dirección de Investigaciones, se logra pedir y se logra establecer, y las vinculaciones, de acuerdo a las personas que en su momento han sido denunciadas, se hace un trabajo para poder llegar a los domicilios y poder allanar. Bueno, ¿y cómo está el barrio? Está a la vista, ¿no? Que no es una situación fácil, pero cuénteme, ¿cómo es la situación aquí? No, no, actualmente tranquilo. Bueno, la Jefatura Departamental, de acuerdo a la Directiva de Operaciones y Seguridad, se ha estado haciendo un control, luego, después de estos enfrentamientos, de estas problemáticas, si se puede decir, entre distintas familias, se ha logrado una normalidad con los vecinos, tal vez así que ha habido custodia, ha habido recorrida de la comisaría de la jurisdicción. Simmel en este momento está tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, Ricle. Hasta allí la palabra, entonces, de Ángel Ricle, director de investigaciones. Bueno, él lo decía, se secuestró marihuana, cocaína, dos detenidos mayores de edad y, bueno, son procedimientos que ya están llegando a su punto cúlmine, pero, bueno, seguramente seguiremos aquí para ver más novedades y ver cómo sigue. Argentina, hasta luego. Argentina, hasta luego.